Por favor, busque el capítulo 20 de Éxodo, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese, mi amigo, es el primer mandamiento. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. El tercero dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. El siguiente mandamiento dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. El quinto mandamiento dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el siguiente mandamiento es, No matarás. Aquí, permítame decir que la vida es un regalo maravilloso de Dios. Por lo tanto, debemos gozar la vida y escoger la vida. Jesús es el máximo dador de la vida. Satanás es el mayor destructor de la vida. En el Nuevo Testamento hay un verso clave para entender esto. En Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor Jesús. Ahora, cuando Jesús hace referencia al ladrón, no está hablando del ladrón en el sentido general de la palabra. Está hablando acerca de Satanás. Y Jesús dice que Satanás viene para hurtar, matar, y destruir. Pero, al referirse a él mismo, dice que vino para otorgar vida. No cualquier clase de vida, sino vida abundante. Satanás viene para destruir. Jesús vino para dar vida. Al hablar de la familia que escoge la vida, quiero que piensen en el Señor Jesucristo como el gran dador de tres clases de vida. Primero, la vida física. Nuestro corazón late. Nuestros ojos ven. Nuestros oídos escuchan. Jesús es quien nos da la vida. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por él. ¿Cómo nos hizo? Veamos Génesis 2.7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De paso, quiero decir a los padres que me escuchan que esta verdad debe ser enseñada a sus hijos, porque no la aprenderán ni en el colegio, peor en la universidad o en centros educativos dominados por liberales y evolucionistas. Hasta ahora, ningún evolucionista, sin que importe cuán importante sea o cuántos doctorados tenga o en dónde enseñe, ninguno ha podido explicar el origen de la vida. El origen de la vida es no sólo la piedra de tropiezo, sino la montaña de tropiezo de los evolucionistas. La mitológica teoría de la evolución es insostenible, y sigue siendo eso, sólo una teoría. Decir que la vida apareció accidentalmente debido a una generación espontánea, por la unión fortuita de átomos en un misterioso caldo sideral en alguna parte del cosmos, amigos, es insultar la imaginación de la mayoría de los seres humanos. La evolución no es ciencia, es una idea prejuiciada contra Dios Todopoderoso. Necesitamos enseñar esto a nuestros hijos, enseñarles que Jesús es el autor de la vida física, tanto como de la vida espiritual. En Juan 14, 6, Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando Él dijo, Yo soy el camino, quiso decir que sin Él no vamos a ningún lado. Cuando dijo, Yo soy la verdad, quiso decir que sin Él no hay ningún conocimiento. Y cuando dijo, Yo soy la vida, quiso decir que sin Él no hay ningún crecimiento. Él da vida sobrenatural, vida espiritual. Los cristianos no solo son buenas personas que tratan de hacerlo mejor y que han aceptado ciertos credos y códigos. Son nuevas criaturas que han sido regeneradas sobrenaturalmente por Jesucristo, quien vive en ellos, y han sido transformados por el Espíritu Santo que muere en sus corazones y tienen vida, vida sobrenatural. El Jesús que otorga vida física y vida espiritual es también el Jesús que nos da vida eterna. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10, 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, en el mismo capítulo 10, en los versos 27 y 28, Jesús se refiere a aquellos que creen en Él. Y dijo, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Jesús es el autor de la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. Ahora, ¿qué significa vida eterna? Habla de la calidad y la cantidad de vida. Él añade años a la vida y vida a los años. Es una vida que no tiene fin. Un niño fue a una tienda de mascotas a comprar una. Había muchos cachorritos. Pero había uno que movía alegremente su colita. Y el niño dijo, Oh, yo quiero ese cachorrito que tiene un final feliz. Ahora, salvando las distancias, eso es lo que yo quiero. Quiero una vida que tenga un final feliz. Quiero esa vida eterna que no terminará jamás. Pero recuerde también que así como Jesús es el dador de la vida, Satanás es quien viene para hurtar, matar y destruir. El ministerio de Satanás es la destrucción. Escuche lo que dijo Jesús acerca de Satanás. Jesús estuvo hablando con los fariseos incrédulos y les dijo, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, y aquí Jesús se refiere a Satanás, él ha sido homicida desde el principio. Así que el mandamiento de, no matarás, es otra forma de decirnos, deben rechazar a Satanás. Debemos escoger la vida. Satanás quiere traer la muerte a la familia. Quiere matar la juventud, destruir la pureza, aniquilar el gozo, erradicar la felicidad. Satanás quiere traer muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y él quiere transformar la vida abundante que Jesús otorga en una vida de miseria. Satanás representa la antítesis de la vida. ¿Por qué Satanás odia la vida? Porque Satanás odia al ser humano. Y surge la pregunta, ¿y por qué odia al ser humano? Porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Y Satanás odia a Dios. Por eso él quiere destruirle a usted. Como él nada puede hacer en contra de Dios, está en contra suyo si es que usted es un hijo o una hija de Dios. Satanás es un asesino y su método es la decepción. Él quiere engañar, para luego destruir y condenar. Él primero fascina y después asesina. Jesús dijo que había venido para dar vida en abundancia, mientras que el diablo siempre viene para robar, matar y destruir. El mandamiento de Dios dice, no matarás. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente a la tierra prometida, Moisés les llamó a todos. Busque Deuteronomio, capítulo 30. Esto vale la pena saberlo. Moisés había traído los diez mandamientos, y esto es lo que dice en Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí lo tiene. La vida y el bien, la muerte y el mal. Y Moisés sigue diciendo, Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no hieres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Esta es la frase bíblica para mi mensaje. Familias que escogen la vida. Es una opción para usted y para su descendencia. En el verso 20 dice, Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando Dios hizo al hombre, Él lo formó del polvo de la tierra. Eso es vida física. Luego sopló en su nariz aliento de vida. Eso es vida espiritual. Y el hombre es un alma viviente. El alma tiene que ver con la mente, las emociones, la voluntad. Eso es autoconciencia, vida social. Y cada hombre y mujer tiene tres clases de vida. Son cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo tienen vida física. Con el alma tienen vida social. La palabra griega para alma es psique, que es la palabra raíz de psicología, psiquiatría, psicólogo, etc. Y con el espíritu tienen su vida espiritual. Entonces los seres humanos tenemos vida física, vida psicológica y vida espiritual. Padres, escúchenme. Estoy hablando de los diez mandamientos en lo relacionado con el hogar. Su esposa, sus hijos, tienen estas tres clases de vida. Vida física, vida social y vida espiritual. Así fueron hechos por Dios. Y es su trabajo el proteger esas vidas. En Deuteronomio 22, 8, Dios dijo, Cuando edifiques tu casa nueva, harás pretila tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. El hombre debe construir una pared protectora en el techo de su casa para que nadie se caiga de allí. En tiempos bíblicos, las personas pasaban mucho tiempo en la terraza de sus casas porque era más fresco que en el interior de las mismas. Y Dios dice que era responsabilidad del padre el proteger a su familia. Si es que no lo hacía así y alguien caía del techo, el padre era el responsable de esa sangre. ¿Qué es lo que padres y madres deben hacer para proteger su hogar? Primero, la familia fue dada para proteger la vida física. ¿Protegerla de qué? Bueno, protegerla de asesinato intencional. Vivimos en una sociedad asesina y sedienta de sangre. Y ni siquiera debo elaborar en este punto. Sencillamente, lea las noticias en los periódicos, véalas en la televisión. En las calles de nuestras ciudades, grandes y pequeñas, la gente es asesinada a sangre fría. No necesariamente para robarles, sino por odio, por venganza, por rencor, por envidia. Pero un día, el Dios que dijo, no matarás, será quien juzgue a quienes quitan la vida de otra persona. Hay el crimen de homicidio, pero también el crimen del suicidio. Es alarmante el porcentaje de jóvenes y jovencitas que se suicidan. ¿Qué cosa más trágica? Rompe el corazón de cualquiera el saber que alguien se suicidó, pero mucho más doloroso y terrible cuando ese alguien es un familiar o un amigo. Escúcheme, nadie tiene el derecho de terminar con su propia vida, primero, porque no es su vida. La vida le pertenece a Dios. La más incurable de las enfermedades, el dolor más intenso, los peores problemas y sinsabores, la más intensa persecución imaginable, nada, absolutamente nada, es razón para quitarse la vida. ¿Por qué? Porque estamos quitando de la mano de Dios un asunto en el cual Él es lo suficientemente sabio, poderoso y fuerte como para manejarlo. puede un cristiano suicidarse en un momento de agudo desaliento o de perturbación mental. pudiera ser que alguno lo haga, pero jamás será algo que Dios apruebe y obviamente no mejora la situación. ¿Y cuán doloroso y avergonzante será cuando esa persona enfrenta a Dios? ¿Y qué decir de la congoja y el sufrimiento para la familia que deja? Nunca, nunca, jamás, jamás considere el suicidio como una solución final, porque aunque para el suicida los problemas terrenales se terminan, su problema espiritual y eterno recién comienza. Por favor, busque 1 Corintios 10, 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación en la salida para que podáis soportar. La palabra tentación en la Biblia es usada como algo que puede conducirnos al pecado, pero también significa algo para probarnos, algo para quebrantarnos, algo para moldearnos. Dios nos dará de su gracia y nos dará la salida. Pero en nuestra moderna sociedad también hay el crimen del infanticidio, o sea, quitar la vida de niños inocentes. Estadísticamente, solo en Norteamérica cada día se quita la vida de 4,000 inocentes criaturas por medio del aborto con el consentimiento y la ayuda financiera del gobierno. En la década de los años 70, la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó como ley lo siguiente, escúchelo. Cada mujer en los Estados Unidos de Norteamérica ahora tiene el derecho a solicitar un aborto durante los seis primeros meses de su embarazo como si fuera una cirugía menor. Es deplorable que el aborto de un bebé de seis meses en el vientre de la madre se lo clasifique como cirugía menor. Algo terrible sucede en nuestros países cuando nos interesa más el proteger ballenas, águilas y perritos de las praderas y haber hecho del vientre de la madre el lugar más peligroso para la subsistencia de un bebé. El núcleo del problema es sencillamente el siguiente. ¿Cuándo comienza la vida? Si usted es un genuino creyente, la respuesta está en Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Ese pequeño bebé en el vientre de su madre es una vida. ¿Qué clase de vida? ¿Vegetal, animal o humana? Es una vida humana. Alguien lleno de ignorantes, sapiencia, dijo un feto no es en realidad una vida, así como una tuerca y un perno en la fábrica Ford no es un automóvil Ford. ¡Qué barbarismo más audaz! Hay una tremenda diferencia porque esa tuerca y ese perno serán siempre eso, pero ese bebé en el vientre de la madre tiene todos los componentes e ingredientes de la vida. Imagínese, entre los primeros 18 y 25 días, el corazoncito de ese bebé ya está latiendo. A los 45 días, las ondas cerebrales ya están activas y en ocho semanas, el cerebro está completo. Durante este tiempo, el bebé responde al tacto. Entre las semanas 9 y 10, el bebé mira, traga, mueve la lengua. En dos semanas más, tiene uñas. Se chupa el pulgar, traga, digiere, se encoge por el dolor o la bulla. Todos los órganos de su sistema están funcionando. No se desarrolla nada nuevo. Lo único que espera es salir al exterior por el canal materno. Eso es vida. Un famoso cirujano dijo, si un doctor por dinero mata a un inocente bebé en el vientre de su madre, también podrá matarle a usted con una inyección si sus hijos le pagan por hacerlo. Terriblemente trágico, pero real. Leí un artículo que pone en evidencia las cosas absurdas que suceden en nuestros días. El artículo relata que un pequeño hortelano descubrió que una rata se estaba comiendo sus tomates, así que preparó una trampa, cazó a la rata y la mató con el palo de una escoba. Pero fue una tremenda sorpresa para él cuando recibió una notificación judicial porque, de alguna manera, el director ejecutivo de la Sociedad Protectora de Animales llegó a saber de este asunto y enjuició al hortelano para que pague una multa de casi mil quinientos dólares y tres meses de cárcel por haber matado a palazos a una rata. Por supuesto, el público en general se burló y criticó a este funcionario de la Sociedad Protectora de Animales y cuando le entrevistaron sobre este asunto, él explicó No se le está enjuiciando por haber matado a la rata. Se le enjuicia porque la atrapó y la mató a palazos porque la rata no podía escapar y ocasionó que el animal muriera una muerte horrible. Cuando leí esta noticia, no pude dejar de pensar en los bebecitos en el vientre de sus madres atrapados ahí sin poder escapar y son mutilados en el mismo vientre de sus madres y nadie multa ni enjuicia a quienes hacen esto. Más bien, y esto es lo paradójicamente horripilante, las personas e instituciones gubernamentales les pagan para que lo hagan. Pero sí enjuician y multan y le ponen en la cárcel al hortelano que mató a la rata que se comía sus tomates. Bien lo dijo un gran escritor latinoamericano. Ya no vivimos en la tierra. Vivimos en Absurdistán. Pero no sólo está la directa transgresión al mandamiento de Dios no matarás, sino que también hay una transgresión indirecta de la cual necesitamos advertir a nuestros hijos. Hablo de la crueldad. Porque la crueldad es una forma de matar a la gente. Hablo de tener un corazón de piedra. Algunos hijos han enviado a sus madres muy temprano a la tumba. Algunos esposos han enviado a sus esposas muy temprano a la tumba. Muchos han puesto más arrugas en el rostro y más canas en los cabellos de sus padres de lo que normalmente deberían tener debido a la forma en que como hijos viven. Los chinos tienen una forma muy particular para torturar. Se llama la tortura líquida. Ponen a un hombre o a una mujer bien amarrado en una silla, casi inmóvil. Sobre la cabeza del hombre ponen un recipiente grande lleno de agua. El recipiente tiene un pequeño orificio por el que sale lentamente una gota de agua que cae sobre la cabeza inmóvil de la víctima. Gota tras gota tras gota tras gota por horas, por días, por semanas hasta que finalmente el sistema nervioso de la víctima explota produciendo una muerte terrible. Sabía que algunos de ustedes figurativamente están matando a otras personas de esa manera. Otros son culpables de corrupción en los negocios o de estar en negocios corruptos, como el de los cigarrillos, los licores, las drogas, que son cosas que al final y de diferente manera matan transgrediendo el mandamiento no matarás. Necesitamos enseñar estas cosas a nuestros hijos para que las entiendan, no sólo desde nuestra perspectiva como padres, sino desde el punto de vista de Dios. Porque la sociedad les dice, no es malo fumar o tomar, los amigos les invitan a tomar. Escúcheme, la industria del licor tiene la maldición de Dios. El licor está destilado con lágrimas, fermentado con sangre y tiene el sabor de la muerte. En el libro de Abacú, capítulo 2, verso 12, leemos, Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y en el verso 15 dice, Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? La gente dice que el licor es un buen negocio, y evidentemente lo es. Pero Dios dijo que maldito es quien construye con sangre y funda una ciudad con iniquidad. Dios dice que aquel que da de beber licor a su prójimo es maldito. ¿Sabía usted que en la guerra de Vietnam el porcentaje de soldados norteamericanos que murieron ahí fue seis veces más debido al licor y no a las balas? Imagínese, seis veces más. ¿Piensa usted que las grandes corporaciones transnacionales que están en este negocio van a decir, Bueno, vamos a dejar de producir. ¡Jamás lo harán! Mientras tanto, en términos mundiales, cada 12 minutos muere un ser humano debido a algún accidente de tráfico, y cada 60 segundos alguien queda mutilado de por vida debido a accidentes en los cuales el licor fue el factor principal. Tengo en mis manos un artículo periodístico publicado en Dallas, Texas. Es la carta de un doctor que trabaja en un importante hospital de Dallas y dice lo siguiente, escúchelo. Recientemente vimos otro atisbo del infierno en la sala de emergencias de nuestro hospital. ¿Una mujer arrollada por un conductor ebrio? ¿Un estudiante colegial semi-inconsciente después de un choque frontal con otro vehículo? ¿Cuatro tipos completamente embriagados, llenos de heridas hechas con instrumentos cortopunzantes, resultado de alguna pelea callejera? Noche tras noche, año tras año, es el mismo sendero de un horror sangriento. Gravísimas heridas en accidentes vehiculares, gente apuñalada, mujeres salvajemente violadas, esposas golpeadas brutalmente por sus esposos, y cada noche en emergencia se les atiende, se les cura, se les admite en el hospital, o simplemente cuando llegan a emergencia, ya llegan muertos. Lo más triste es que no sólo los que beben sufren todas estas cosas, sino que en la mayoría de los casos, muchos inocentes quedan heridos o mutilados por toda la vida. Y pregunto, ¿vale la pena la efímera alegría que puede producir el licor o la cerveza, para que esté muy por encima de todos los sufrimientos en que se ven involucrados personas que son inocentes? ¿Es más importante ese falso placer que los cuerpos enfermos, o los hogares destrozados, o los niños abandonados? La total brutalidad de estos crímenes no es suficiente para erradicar aquello que los produce. ¿Qué lugares relativamente tranquilos serían las salas de emergencia de los hospitales si en nuestras ciudades no se vendieran bebidas alcohólicas? Hasta aquí la impresionante carta de ese doctor en Dallas, Texas. Ahora sabemos que las bebidas alcohólicas tienen muchos defensores. Pero no tienen ninguna defensa. ¿Qué defensa puede tener el que las calles y carreteras se cubran de muerte y sangre debido al alcohol? ¿Qué defensa puede haber ante la realidad de hogares que se han convertido en prisiones de desesperación por la influencia del alcohol? Como padres necesitamos edificar una pared para proteger a nuestros hijos. y lleven a sus hijos un viernes o un sábado por la noche a la sala de emergencias de un hospital para que vean ellos mismos que se creen invencibles los resultados trágicos del alcohol en el cuerpo humano. Otra forma de transgredir el mandamiento es no cuidando de nuestros cuerpos en forma adecuada. nos estamos suicidando lenta pero inexorablemente muchos de quienes nos sentimos molestos frente a un borracho consuetudinario nos estamos matando con cuchara, tenedor y cuchillo. ¿Alguien alguna vez dijo que estamos cavando nuestras tumbas con nuestras bocas con nuestros dientes matándonos con inmoralidad y embalsamándonos nosotros mismos en alcohol? Alguno de ustedes me dirá Pastor bueno, yo estoy libre de todas esas cosas pues le felicito mi amigo, mi amiga si es que eso es verdad. Pero ahora escúcheme con atención interpretando el espíritu de la ley el Señor Jesucristo dijo que si permitimos algún resentimiento en nuestro corazón hemos transgredido el mandamiento Busque 1 Juan 3.15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es lo que bien podríamos llamar asesinato mental ¿Odia usted a alguien? Usted puede estar argullendo y decir yo no estoy en el negocio de los licores ni en el negocio de los abortos no soy un terrorista o un narcotraficante parece que no me escuchó a la pregunta ¿Odia usted a alguien? ¿Está su corazón atorado de odio? Yo creo en la salvación por gracia pero de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan si usted aborrece a su hermano eso quiere decir si usted odia a su hermano está rumbo al infierno y no importa la clase de odio que usted tenga puede ser odio racial odio religioso odio financiero odio intelectual odio vengativo alguien le ha hecho daño y en su mente usted lo asesina eso es también transgredir el mandamiento no matarás los padres deben proteger la vida física los padres deben proveer para la vida social deben hacer de su hogar el lugar más feliz sobre la tierra los padres deben preservar la vida espiritual de la familia los padres deben guiar a sus hijos a los pies de Jesús nuestros hijos no son perfectos porque nosotros los padres no somos perfectos pero la responsabilidad y privilegio de los padres es enseñar a los hijos acerca del Señor Jesucristo para que ellos tomen una decisión personal en cuanto a su relación con Él nunca trate de forzar a sus hijos las cosas espirituales pero no deje de instruirles en las cosas de Dios Proverbios 22.6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y ore por sus hijos ore mucho intensamente ore no solo por su desarrollo físico o intelectual ore sobre todo por el desarrollo espiritual de cada uno de ellos y no se sorprenda si a pesar de sus oraciones tiene alguna ovejita negra en la familia eso solo quiere decir que debe seguir orando y amando a esa ovejita negra las familias necesitan escoger la vida los padres deben construir vallas protectoras alrededor de las terrazas de sus casas para que nadie de la familia se caiga usted es el protector de la vida física de ellos usted necesita ser provisión para el desarrollo la vida social de ellos y convertir su hogar en el lugar en donde sus hijos prefieran estar antes que con sus amigos afuera en alguna parte los padres necesitan orar y rogar por la vida espiritual de toda la familia para asegurarse que usted su esposo y sus hijos estarán todos juntos en el cielo escoja la verdadera vida Satanás viene para hurtar robar y destruir Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia usted puede escoger la vida ahora mismo usted puede invitarle a Cristo para que habite en su corazón como su salvador y señor ahora mismo si usted no está absolutamente seguro de su salvación y el perdón de sus pecados puede tener esa seguridad ahora mismo yo voy a orar una corta oración para guiarle usted ore con sus propias palabras y puede hacerlo en voz alta o en voz baja o si lo prefiere silenciosamente en la intimidad de su ser ore de la siguiente manera querido Dios sé que tú me amas y que quieres salvarme quieres darme de tu gracia y tu misericordia señor Jesús tú viniste para darnos no solo vida abundante sino también el perdón para nuestros pecados gracias por haber derramado tu sangre y entregado tu preciosa vida en la cruz del calvario para pagar el precio de la culpa de mis pecados y aunque en realidad no entiendo plenamente esa clase de amor por fe te recibo en mi corazón como mi salvador y mi señor hazme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni sea una vergüenza para ti y tu bendita palabra hazme un fiel y firme testigo de tu amor y tu misericordia lo pido en tu santo nombre amén si con sinceridad y fe usted hizo esa decisión por cristo dice la biblia que hay gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y usted sentirá el gozo y la paz de dios en su vida nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual por eso le invito para que nos escriba y comparta con nosotros su decisión por cristo su correspondencia además de animarnos para continuar con este ministerio de estudios bíblicos radiales nos permitirá conocerle un poco más personalmente y orar por usted y por haber escogido la vida que sólo la puede dar el señor jesucristo que dios le bendiga ricamente y por haber escogido Amén. 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 Amén.